En Brasil y en el mundo queremos y tenemos que saber sobre lo que se está pasando en la Amazonía, lo que se está pasando con la floresta, lo que se está pasando con los defensores de derechos territoriales, con los defensores de derechos humanos, sobre la violencia, sobre los asesinatos, sobre las tajas de destrucción de la Amazonía que son más grandes hoy que en los últimos 15 años en Brasil. Entonces, como un presidente autoritario, Bolsonaro cree que se puede ocultar eso todo de la opinión pública, pero no podemos dejar que eso se pase. El trabajo de Don Phillips y de Bruno era justamente para que los crímenes que están siendo cometidos en la floresta amazónica contra sus pueblos, contra la floresta, se queden registrados para que las personas puedan saber lo que se pasa y entiendan la responsabilidad del gobierno, porque el gobierno federal de Brasil es responsable por la destrucción de la floresta, por las violaciones de derechos humanos de sus pueblos y también por el contexto en el cual desaparecieron Don Phillips y Bruno Araújo.